Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mube Flavors El día de hoy te enseñaremos a preparar un delicioso mega volcán de chocolate, así que no te lo pierdas Para comenzar estos son los ingredientes que necesitaremos Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Lo primero que haremos es colocar en un bol 3 huevos a temperatura ambiente Y con ayuda de una batidora eléctrica batimos a máxima velocidad hasta que se obtenga una mezcla bien espumosa Así como esta Luego vamos a agregar una taza y un cuarto de azúcar y continuamos batiendo muy bien Una vez que estos dos ingredientes estén bien integrados es momento de agregar dos cucharas de esencia de vainilla Seguido de dos tercios de taza de leche líquida completa Y sin dejar de batir agregamos también media taza de aceite Ya que tengamos esta primera parte bien integrada es momento de agregar los ingredientes secos Y para eso necesitaremos un colador en donde vamos a tamizar dos tazas de harina de trigo todo uso Media taza de cacao en polvo sin azúcar Una cucharadita de bicarbonato de sodio Una pizca de sal Y media cucharadita de polvo a hornear Este paso es muy importante ya que elimina cualquier grumito que pueda tener Así que te recomiendo que no te lo saltes Luego traemos nuestra batidora y comenzamos a mezclar poco a poco para que se vaya integrando todo muy bien Y por último vamos a agregar a la mezcla media taza de café caliente sin azúcar y seguimos mezclando El café caliente ayuda a diluir el cacao e intensifica el sabor a chocolate intenso Y este café lo puedes hacer con café instantáneo o café regular, el que tengas en casa Lo integramos muy bien y listo El siguiente paso es preparar el molde, en este caso utilizaremos un molde de corona en forma espiral de 22 cm de diámetro y 8 cm de alto Al cual con una brocha le vamos a esparcir por todos sus lados una capa fina de aceite Luego agregaremos dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar y lo esparciremos por todas las paredes del molde Tú puedes usar el molde que tengas en casa, incluso uno regular, luego de horneado le puedes hacer un agujero en el centro para hacer la forma de corona Una vez cubiertas todas las paredes quitamos el exceso dándonos golpecitos Ya listo nuestro molde es momento de traer la mezcla de nuestro mega volcán de chocolate y verterla con mucho cuidado Y esto lo llevaremos al horno que hemos precalentado y hornearemos a 350 grados Fahrenheit por un tiempo aproximado de 32 a 35 minutos dependiendo de tu horno Pasado el tiempo mire el resultado y el aroma que tiene es súper exquisito Traemos un palillo para pincharlo en el centro y si sale seco así como este está perfecto Luego procedemos a desmoldar con mucho cuidado sobre una rejilla para que se enfríe de manera uniforme y más rápido Solo mire que belleza de torta ha salido Para el baño de chocolate necesitaremos 3 cuartos de taza de crema para batir Que llevaremos al microondas por un minuto o hasta que esté bien caliente También utilizaremos una taza de chispa de chocolate de leche a las cuales le vamos a agregar la crema para batir que recién calentamos Y comenzamos a mezclar con mucho cuidado hasta que se derrita el chocolate y se integre por completo Dándonos este delicioso resultado Ya solo queda verter el chocolate en el centro de la torta de esta forma Y es muy importante hacerlo en el plato final de presentación Agregamos todo el chocolate y dejamos que vaya cubriendo poco a poco el borde de la torta Y listo para disfrutar este mega volcán que si eres amante de los postres de chocolate está perfecto para ti Con el equilibrio perfecto de chocolate que realmente te encantará Al momento de cortar podrás observar como corres el delicioso chocolate como si fuera lava para chuparse los dedos Y quisiéramos saber aquí abajo en los comentarios con un emoji que tal te ha parecido esta receta y de que parte del mundo nos miras Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal También las puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mood Flavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!